Nos llevó Laida a ver el eclipse al Fuerte de San Miguel. Qué bueno que nos tocó en esta tierra, en medio de la cultura maya, donde tanto significado tenían los eclipses, lo podían predecir, y señalaban el inicio y el fin de distintas eras. Cuando estaba el anillo de fuego en todo su esplendor, yo me pregunté, ¿qué mensaje nos estarán dando los astros desde el cielo? Y en ese momento la luna se empezó a hacer un lado y se formó una gran C de fuego. ¿Qué querrá decir? ¿Cé de qué? ¿Quién es? ¿De quién es esa C? ¡Es Claudia! Nos dijo el cielo. ¡Lo dice el sol, lo dice la luna, lo dicen las estrellas, lo dice el pueblo de Campeche y todo el pueblo de México!